Bienvenidos a Cruzando Culturas Cocina. Hoy voy a preparar tiras de pollo empanizadas. Tengo 4 libras de pechugas ya cortadas en tiras. Estoy poniendo una cuchara de pimienta molida. 4 dientes de ajo molidos. Y voy a agregar una cuchara de sazón italiano que es a base de diferentes hierbas y otras especies. Voy a poner media cucharadita de sal de ajo. Voy a poner jugo Maggi. Usé un total de 2 cucharas. Y ahora voy a revolver que todas las especies se queden entre todo el pollo. Muy bien disueltas. Y ahora voy a poner jugo Maggi. Y voy a agregar una taza de leche. Voy a revolver todo muy bien. Y después voy a dejar en el refrigerador por un mínimo de 2 horas. Para que el pollo se ablande. Bueno ya ha estado listo el pollo. Ahora tengo 2 tazas de harina. Que le voy a agregar una cuchara de pimienta. Una cuchara de sal. Y una cuchara del sazón italiano que les mencioné antes. Revolvemos todo muy bien. Tengo aquí una charola con rejilla. Voy a ir poniendo cada pedazo de tira de pollo en la harina. Y después en la rejilla. La estoy usando así para que se caiga el exceso de harina. Y así voy a estar haciendo hasta terminar. Ya ha terminado. Esto lo voy a dejar entre 15 y 30 minutos. Bueno ya han pasado 30 minutos. Ya voy a agregar el pollo en el aceite caliente. Que había puesto antes 4 dientes de ajo. Para que el aceite no se queme tan fácil. Yo no lo creía eso. Pero lo calé. Y si me funcionó muy bien. Yo había agregado 4 ajos. No los voy a quitar. Me habían dicho que los quite. Pero no. Así los voy a dejar. Deben de estar 3 a 5 minutos por cada lado. No más de 10 minutos en el aceite. Para que no se hagan muy quemados. O muy duros. Muy resecos. Así los voy a ir a estar haciendo hasta terminar. Yo los voy a servir con macarrones con queso y puré de papa. Tú lo puedes servir como a ti mejor te guste. O a tu familia. Bueno y han quedado listos. Te invito a suscribirte en YouTube, TikTok y Facebook. Gracias por ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!